¿Qué tal amigos? El día de hoy en Apatzingán, pues por la madrugada se registró una fuerte lluvia, una fuerte tormenta, la cual ocasionó varios problemas en diferentes puntos de la ciudad de Apatzingán. Ya están marcados los focos rojos donde en Apatzingán se inunda. Una cosa que llamó la atención fue la crecida del río Apatzingán. Cheque usted, ahora sí que esta bajada de agua, esta creciente que pues va, no a su máximo tope porque ha bajado más, pero sí lleva una creciente increíble el día de hoy. Y cheque usted, pues es una belleza de naturaleza, pero imponente, ¿no? Que el río Apatzingán lleve ese cauce increíble y que ha causado mucha admiración entre los ciudadanos. Los puentes que unen las calles, el coronel Ortiz de Zárate, lo que es Francisco y Madero, pues por ahí pasa el río Apatzingán, tuvieron que cortar la circulación porque por la madrugada todavía bajó más. Entonces, digamos, brincó los puentes y esto ocasionó que Protección Civil y Bomberos cerraba la circulación por el temor de que pues podría hasta llevarse los puentes, ¿no? O que un carro pudiera quedarse varado, una persona pudiera verse afectada, ¿no? Arrastrada por lo que es la corriente del río. Mucha gente, pues está viendo este espectáculo que nos está brindando la naturaleza. Estamos sobre la avenida, sobre la calle Donato Bravo Izquierdo, de aquel lado se encuentra la calle 5 de Febrero. Aquí sobre, en la colonia del centro, a unos metros antes de llegar a la avenida Constitución de 1914, en Apatzingán, en el pleno centro de la ciudad. Y pues es una admiración ver que el río Apatzingán lleve este cauce. Vamos a cortar porque vamos a lo que es el puente de la Constitución para, ahora sí hay que mostrarle mejor la imagen, ¿no? Bueno amigos, vamos recorriendo lo que son las faldas del río Apatzingán, mostrándole a usted, pues estas imágenes sorprendentes que el día de hoy amanece con esta creciente del río Apatzingán. Cheque usted, pues esta gran cantidad de agua, como le digo, ha causado gran polémica en los apatzinguenses. Entonces, imagínese usted lo peligroso que es construir al bordo de los ríos. Los ríos, tarde o que temprano, pues recobran su cauce y esto, pues viene a afectar en gran medida a las personas que construyen al bordo del río. Aquí, el centro de la ciudad de Apatzingán, pues se encuentra invadido por ya negocios, construcciones que se han hecho y esto, pues puede resultar en una tragedia. Esta gran cantidad de agua que el día de hoy bajó, pues fue consecuencia de las lluvias que se restaron nada más hoy por la madrugada. Hubo una ocasión donde llovió fuerte casi toda una semana y fue cuando el río Apatzingán brincó ese puente que está al fondo de la imagen, ya le está enfocando mi compañero. Ese puente lo brincó, imagínese usted cuánta agua llevaba el río Apatzingán. Es peligroso, es peligroso porque ahorita, pues se encuentran asolvados los ríos, los arroyos, porque casi no baja agua como, digamos, como antes. Y ahora que ha llovido fuerte bastante en la ciudad, pues puede tornarse peligroso. Imagínese, el día de hoy vuelve a caer otra tormenta, pues ahora se volverá más peligroso. Y esto podría ocasionar problemas en las orillas del río Apatzingán. Bueno, vamos para, caminando hacia lo que es el puente de la avenida Constitución, para mostrarle a ustedes las imágenes. Ya estamos en otro punto aquí, sobre el puente Constitución. Por ahí vimos patrullas y cuerpos de seguridad como protección civil y bomberos acudiendo a los lugares de conflicto. Como les digo, pues en varios puntos de la ciudad se registraron problemas. Nos comentan que en la parte de la colonia Cristóbal Colón, por ahí hay un arroyo, el cual bajó mucho agua y inundó una casa. Porque, pues también lamentablemente se construyó casi en medio de un arroyo que pensaban que no iba a bajar agua. Y me comentan que está hasta la mitad la casa de agua. Hay que respetar la naturaleza, respetar la naturaleza es como respetar a Dios. Porque cuando la naturaleza se cobra las facturas, las cobra bien cobradas. Y cheque usted, pues ahora les mostró un poquito del poder, de la fuerza que tiene la naturaleza. Dijera por ahí un dicho, hay que dejar un buen planeta para nuestros hijos, pero deberíamos dejar unos buenos hijos para nuestro planeta, ¿no? Porque nosotros nos lo estamos acabando. Ahorita ya disminuyó un poco la crecida del río Patzingán, se puede notar hasta donde llegó. Ahí donde esta maleza fue aplastada. Y cheque usted, todas las casas que están aquí. No sé cuántos metros son los que deben de estar lejos del río Patzingán, pero pues ya está invadido prácticamente de domicilios. Y esto, pues puede tornarse peligroso, como les digo, en alguna ocasión. Ahorita va arrastrando de todo el río. Palos, basura. Pues ahora sí que de todo, ¿no? Todo lo que se topa a su paso, pues el río Patzingán se lo lleva. Por ahí pude notar unas llantas que iban. Un puño de llantas, porque no nada más era una. Lamentablemente el río Patzingán ha sido contaminado muy fuerte. Y esta gran cantidad de basura, pues, afecta sobre todo a nuestros ríos, nuestros mares, nuestras playas, nuestras costas. Cheque usted hasta un costal de basura ahí por el pinzán. Y esto, pues, se lo lleva a la corriente. ¿Y a dónde cree que va a parar? Pues al mar. Lamentablemente. No sé cómo lleve de agua el... Lo que es el río Grande. El río Tepacatepec. Imagínense ustedes, si este lleva agua, imagínense aquel. Será sorprendente ver el río Grande a toda su capacidad. Estamos sobre el... La Avenida Constitución de 1914. En la parte norte de nuestra ciudad. Observando. La gran crecida del río Patzingán. Bueno, amigos. Pues estamos en otra parte de lo que es el río Patzingán. Vamos transitando con un puente que comunica aquí. Parte de... La columna centro todavía. Pero es el río Patzingán. Cheque usted, pues, este pequeño puente es el que atraviesa el río. Y mucha gente, pues, que está caminando, está observando cómo es este crecida del río. Vamos a tratar de preguntarles cómo ven la situación. Buenos días. Oiga, pues, es admirable el río, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, ¿ustedes viven por aquí cerca? Sí. Pero, útiles a ellos, ¿para qué? Oiga, este... Pues, amanece así el río Patzingán. Es sorprendente, ¿no? Ya muchos años que no bajaba así el agua. Sí, la verdad. Muy sorprendente. Ya hace mucho tiempo que no bajaba así de agua. ¿Usted vive por aquí cerca? Allí en esa casa morada. Ahora le vive cerquita del río, es peligroso, a veces da miedito. Sí, pues, sí, sí, da miedito, pero a veces, pues, aguanta uno ahí. ¿Usted recuerda alguna crecida que haya pasado aquí en Patzingán fuerte? Sí, ha pasado, pero ya tiene años, pero no me acuerdo exacto la fecha, pero este... Subió más todavía que ahorita. Ya. Subió más a ese año. Me acuerdo que yo, este, subió por la parte de arriba. Entonces, nada más tenía el puro muro y subió por arriba del muro. ¿Cuál muro? ¿Usted está la barda del ladrillo o la barda de abajo, la piedra? Por encima subió. Ajá. Ya estaba ahí. ¿Hay buen tronco? Sí. Sí, creo. Ahora se lo canta con mi compañero. Sí, pues, ahorita subió ya por arriba del puente, está sin poder pasar la gente por ahí. Y que se salió por la calle. Ahora. El agua. Sí, allá está otro puente, amigos. Es otro puente donde hemos hecho reportajes. Totalmente está tapado ahorita de tantas ramas, ¿verdad? Sí, de tanta basura y todo que arrastra puesta el agua. Sí, la verdad, ahora sí estuvo muy sorprendente. Le digo, le digo a mi esposo, le digo a mí como que me avisa cuando va a bajar agua. Me levanté, como le digo a Arturo, de repente me desperté, le digo, va a llover. Le decía, ay, Gui, ya vas a empezar con tus nervios. Y que me levanto y tenía ropa tendida y la metí ya al ratito que se viene el agua, pero no empezó a llover tan fuerte. No pensé que fuera a bajar agua y me quedé dormida. Estaba demasiado nublado el cielo y dije, sí, sí va a llover. Sí, así es. Vamos a tratar de ir al otro puente con mi compañero para mostrarles a ustedes los estragos que hizo ahí en el puente. Ahora sí que, para ustedes, este es un acceso que cruzan a diario y que les ayuda. Y aquel también. La verdad que sí, la verdad que sí hicieron muy bien en haber hecho este puente. Añalales y no, sirve mucho para pasar y todo. Simplemente como ahorita quiere pasar la gente. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en su domicilio? 92. ¿52 años? ¿Aquí se ha bañado? No, en el 92. En el 90 ya viví aquí, pero viviendo allí. Entonces, en el 90 me casé con mi esposo y ellos vivían aquí. Y vine a quedar aquí. ¿Usted se llegó a bañar en el río Pachingán? Ah, no, allá a la Lázaro Salto, sí, porque yo soy de allá. Allá sí, allá sí en el salto que le llaman y todo eso es fácil. De allá soy yo, mi familia. Allá sí, pero aquí no. Una chulada antes, ah, bañarse. Sí, hermoso, un paraíso antes ahí. Bueno, pues vamos a aquel lado para mostrarles. Ándale, por favor. Gracias. Sí, carnal. Bueno, amigos, esta es parte de la calle Coronel Ortiz de Zarate. Aquí cruza el río Pachingán, este vado. Que cheque usted, pues, cómo quedó, ¿no? Después de la bajada fuerte del río Pachingán, todo esto que arrastró, pues aquí quedó una parte, ¿no? Por aquí acordonó protección civil y bomberos para evitar algún accidente, como le digo, pues era una gran cantidad de agua la que estaba bajando. Brincó el puente. Y esto, pues, de una fetal de esta manera. Cheque usted, pues la naturaleza de todo sigue con vida. Aquí podemos ver un pequeño caracol. A ver, hace que me foche mi compañero. Bueno, pues, la vida surge por doquier, ¿no? Vamos a tratar de ayudarlo. Es un pequeño caracol. Vamos a dejarlo acá, donde él pueda estar más tranquilo, ¿no? Y fíjese usted, me sorprende toda esta basura que quedó. Troncos, ramas, bolsas de plástico, botellas. Lamentable, amigos. Y todavía sigue, pues, la fuerte corriente, ¿no? A ver, déjame comparse para acá. Pues, estos troncos alcanzan una albergadura de algunos metros. Pues, cheque usted. Iba a dejar el caracol de este lado, pero está peor. Mejor lo dejo del otro lado, ¿no? Todavía sigue cargando una gran cantidad de basura. Afortunadamente, se destapó el río. Si siguiera tapado, pues, seguiría brincando el agua, ¿no? Podría acuerdarse como una pequeña represa y ocasionar ese accidente, un accidente o inundaciones. Pues, esa es otra parte del río. A Patzingán. Aquí está acordonado todavía por Protección Civil y Bomberos. Observando la situación. Que no pase a mayores. Y que... Sigue en calma todo, ¿no? Sí que nos llovió en Patzingán. Me llama la atención. El árbol del tamborcillo. Si usted recuerda el reportaje que hice, donde la persona vivía arriba del árbol, pues, se cayó. No sé si estuvieron los indigentes, porque aquí es una zona de indigentes, amigos. A ver si no... Fueron afectados, pero yo me imagino que ellos se salen cuando empieza a llover fuerte, porque saben la dimensión de agua que puede bajar y puede tornarse peligroso. Pero se cayó el árbol donde vivió el... La persona indigente en el árbol del tamborcillo. El caracol se me está subiendo a la... Bueno. Pues hay que amar la naturaleza, ¿no? Bueno, pues seguimos, amigos. Bueno, amigos, nos trasladamos a otro lugar de la ciudad de Patzingán, carretera Patzingán-Acahuato. Por aquí pasa otro río que comunica al río Patzingán. Este río se une en lo que es la colonia Chávez Tejeda, ahí en la escuela de Ezequiel Garibay Pasayo. Muchos piensan que este es el río Patzingán, pero no. Este es otro río que baja de la parte noreste de la ciudad de Patzingán. Si usted recuerda el reportaje que hice yo de la hacha del diablo, un tanque que nunca se seca. Pues este río es... Ahorita nos llamó la atención, quisimos venir, para mostrarles casi es poco a las veces que baja el agua. Y ahora pues bajó, ahora sí que bajó mucha. Ahorita ya disminuyó un poco, pero sí llevaba bastante agua. Este río a veces baja más que el río Patzingán, por eso se unen ahí en la colonia Chávez Tejeda, y es donde se hace más grande la causa del río Patzingán, en la parte de ahí de la Chávez Tejeda, de la colonia Vistermosa. Pero este río, pocas veces, como le digo, baja mucha agua. Cuando baja, baja bastante. Esto baja de la sierra noreste de la ciudad de Patzingán, parte de acá del cerro de la Agüera. Es muy conocido para este lado, porque los que caminaban los cerros anteriormente, no sé si recuerden, para aquel lado es una zona changunguera, de zona de changungas. Allá mucha gente se iba a traer changungas, ahora sí que con cubetas y mochilas, a caminar el cerro. Y ahora pues lleva agua lo que es el río del H del Diablo, el río de la parte noreste de la ciudad de Patzingán, y así lucen los ríos y arroyos de nuestra ciudad de Patzingán. Bueno amigos, vamos transitando sobre la carretera a Patzingán, el ejido Palo Alto, donde nos comentaron, hicieron una referencia de que el río había bajado mucha agua, pero nos llama la atención, la lluvia que cayó fuerte, pues ha causado algunos estragos sobre las calles, sobre también lo que es el proceso de construcción de la carretera. Debido a las fuertes bajadas de agua, el agua que arrastró piedras, basura y de todo, pues ha ocasionado algunos detalles en lo que es la fabricación, la construcción de este tramo carretero o camino sacacosechas, al ejido de Palo Alto, podemos observar los estancamientos de agua que se han provocado, ahorita con la carretera, pues muchas casas quedaron a desnivel, están en, ahora sí que en riesgo de inundación, así que ustedes, pues son casas que quedaron abajo de lo que es la carretera, aquí quedó muy alta, agarraron un nivel y esto afectó un poco, pues las viviendas, ¿no?, o en unas partes demasiado. Aquí vamos a tratar de llegar hasta lo que es el río, porque nos comentan que no podían pasar, y hace poquito, pues, se construyó lo que es el vado, y queríamos ver a ver si se puede transitar libremente. Bueno, aquí está destruyendo la máquina, al otro lado están trabajando, estamos, vamos a ver, nos está dando la seña que por abajo sí se puede pasar. Y este es el camino que se está construyendo, amigos, a lo que es Palo Alto. Ya hemos tenido algunas complicaciones, ya hemos cortado el video por las cuestiones de que, pues, llueve y luego se quita, y luego, pues, cortamos camino y así andamos. Pero estamos en el proceso de llegar a lo que es el río de Palo Alto. Por ahí nos mandaron unos videos, unas fotos, donde nos decían que no pudieron pasar, debido a la gran creciente que bajó hace poquito, pues, yo entrevisté a un señor donde me decía que casi no bajaba agua, pero ahora, pues, sí bajó. Y esto afectó un poco al tránsito de los ciudadanos, a los habitantes de acá, de esta demarcación territorial de nuestra ciudad. Vemos que ya, pues, ya transitaron, ya hay que decir que ya pudieron pasar. Una camioneta viene de este lado. Aquí se, ya se empezó a aventar el trabajo de chapupote, ¿no?, de pavimentación, la carpeta asfáltica. Ya está un poco mejor el camino. Muy bonitos los paisajes. Ya llegamos. De hecho, no está lejos. Aquí está este ejido. Está a dos kilómetros y medio de la ciudad. Por ahí podemos ver a algunas personas. Están viendo el cauce del río. Pero por la mañana, pues, superor. Así que el puente, este vado que se hizo. Dice que ya llegue tarde. Cuando va. Hágase para acá este, compa, porque aquí está medio, deslavó todo lo que es la parte baja del vado. Amigos, pues, ya estamos en el lugar, en lo que es el vado que se construyó para poder pasar los ciudadanos de lo que es el ejido Palo Alto, aquí en Apatzingán. Por aquí hay personas, espectadores, viendo esta gran crecida del río. Nos comentan que el río de este de Palo Alto llegó hasta aquí, el portón blanco. Nada más que ahorita ya disminuyó lo que es el cauce, pero está, digamos, a unos, ¿qué? Son unos 70 metros. Imagínense ustedes la gran cantidad de agua que arrastró este río. Y aquí se puede notar el trabajo que hace poquito se construyó para lo que es unos tipos cunetas para lo que es el desagüe de la carretera, pero no sirvió de nada porque esta gran cantidad de agua pues arrasó con todo, ¿no? Aquí se puede ver el sifón que se instaló. Es nada más uno. Yo platicaba con el encargado de la obra, me decía que con uno no era suficiente. Yo le decía, pues aquí me dicen que baja mucha agua y ahora pues estas son las consecuencias, ¿no? El río se pasó por la parte de arriba que era el plan, pero con dos sifones yo creo que sería magnífico, ¿no? Porque aquí es bastante el agua que baja y es el detalle, ¿no? No te acerques, amiga, porque ahí se puede, ahí es donde está el sifón, por eso se hace un tipo, se hace un tipo, este, remolino, ¿no? Pero puede ser peligroso, alguna persona que caiga ahí, pues lo puede chupar, ahora sí que el sifón que se encuentra abajo de este va. Ahí está peligroso, mi hijo, ah. Pues ahora sí que es sorprendente la naturaleza lo que ocasiona y esta demarcación territorial son personas que pues bajan a la ciudad y el día de hoy no pudieron hacerlo, muy temprano, quedaron algunos varados porque pues a consecuencia del gran, de la gran crecida del río de Palo Alto, hasta allá se puede ver algunos troncos donde se quedaron, hasta allá llegó el agua, adelantito de la camioneta roja. Pues amigos, esta gran cantidad de agua sí que afectó gran parte de la, de nuestra ciudad. Aquí puede estar de hondo, digamos, a unos dos metros, dos metros y medio, porque sí, 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 sí se alzó demasiado, ¿no? ¿Hasta allá? ¿Hasta qué lado está todavía? Pues aquí era una barranca y ahora como quedó asolvada, llena de tierra. Era una caja también. Aquí se estaba construyendo un domicilio, imagínense. Es que el vado hizo como una tipo represa también y hizo que el agua se viniera para este lado. ¿Hasta dónde se subió? ¿Hasta un talabarda? Me comentan que hasta acá un talabarda. Ahora vamos a acercarnos. Estos son los estragos, ¿sí? Todo este deslave de tierra, piedras, lodo, y hasta acá, me comentan, ¿hí? Hasta acá fue que llegó el agua. Pues todo quedan algunos charcos ahí. Y cheque usted. Imagínense usted cuánta agua bajó. Ahora sí que este vado sí sirvió de algo para pronto transitar, pero debió haberse sido un puente, ¿no? Sí, me dijo, ¿ah? Bueno, pues amigos, nosotros nos despedimos desde lo que es la carretera Patrónial El Ejido y Palo Alto, pues ya en Palo Alto El Ejido nos despedimos con esto que ha acontecido en la región de la Tierra Caliente con esta fuerte lluvia que azotó y que seguirán azotando en estos en estos días, en estas semanas a todo lo que es la región. Reportando para todos ustedes, para TV5 Voz Imagen del Valle de Patzingán, Carlos Valencia en la Cámara Jesús Mendoza